Bienvenidos nueve veces más al corretín de Gondor Y con estos calores creo que nada mejor que acercarnos un poco al mar De hecho, nos vamos a acercar al séptimo mar y a las naciones de TEA Para eso, hoy tenemos aquí al nuevo fichaje del corretín, Taco Buenos días, Taco, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenas tardes Bueno, cuando nos escuchen, no sabremos cuándo después serán Buenas en general Buenas en general Taco es un colaborador del corretín Habréis podido oír bastantes artículos suyos en la página web Y es, como yo, otro de los enamorados del séptimo mar Pero, para completar, creo que nada mejor que un miembro del equipo de no solo rol Y más aficionado que nosotros a séptimo mar Nada más y nada menos que Pedro José Ramos Al que llamaremos, cariñosamente, Pedro Buenos días, Pedro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien Encantado de volverte a tener aquí en el corretín Como siempre, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas Sobre todo en este podcast casi imposible Que ha sido al final Y, bueno, vamos a hablar de séptimo mar y de TEA Ya hablamos de, cuando hablamos contigo De todo el catálogo de no solo rol Que en el último año creo que necesitaríamos hacer otro programa Porque nos habéis metido droga de la buena Pero vamos a centrarnos esta vez nada más que en séptimo mar Vamos a ver, ¿qué es séptimo mar? Séptimo mar, corrígeme, es un juego De John Wick en su momento Que narraba historias de capa y espada De la época del romanticismo De aventuras No sé, es decir, se me viene a la mente El Capitán de la Triste Los Mosqueteros El Terrible Burlón El Zorro El Zorro Piratas del Caribe Todas esas aventuras se pueden Y se deben de jugar con séptimo mar Es un sistema, ¿no? Que premia más Hacer las cosas difíciles, pero bonitas Que el mero hecho de golpear Creo que podemos resumirlo Un resumen muy así No sé si Pedro nos puede corregir O nos quiere corregir Yo creo que es un resumen estupendo Porque eso es la misma esencia del juego Quizás, pues por añadir algo Lo que lo diferencia de otros juegos Del mismo género de capa y espada Es que en este Estamos en una ambientación Que si bien no deja de ser La Europa y el mundo que conocemos Le hacen unos cuantos cambios Para permitir más fantasía Y esto hace que puedan existir Pues ciertas cosas mágicas Que existan espíritus de otro mundo Y todo este tipo de cosas De historias de piratas Y de fantasía Sin negar la parte más realista Del mundo Digamos que han cogido La Europa de época Y la han convertido en algo más divertido Más peliculero Si se quiere ver así También un poco, perdón Pedro Magia Pero con control Quizás no magias Como en otros juegos Muy desbordantes Sino que hay una cierta lógica En las magias, ¿no? Sí, tienes toda la razón Porque de hecho Cuando estaba diciéndolo Pensaba Lo que no me gustaría Es que tuvierais la imagen De que esto es Pues el señor de los anillos Cinco años después, ¿no? Si no No, no Todo lo contrario Es un juego de capa y espada Con pequeños toques Para que encaje un poco de todo ¿No? Que quieres que exista Una maldición Que ha perseguido a tu familia Durante generaciones Pues No hay que inventarse nada El setting La ambientación Te lo permite, ¿no? Por eso es una especie De trasunto De muchas cosas Hemos dicho Piratas Hemos dicho Mosqueteros Y demás Pero todo ensamblado De forma que es posible Y es lo que hace Que sea una ambientación A mi juicio fascinante De mis favoritas La verdad De hecho Me acabo de decir De maldiciones ancestrales Que te persiguen Me acuerdo que en la primera edición Del juego Había un trasfondo No había méritos y defectos Nada de eso Simplemente De trasfondos Que lo que te iba a dar Es que según tú Ibas comiendo tus trasfondos Te da más puntos de experiencia Por decirlo de alguna manera De una forma muy resumida Ya había uno Que me hacía mucha gracia Que era Jack Maltiempo Que ahora se ha convertido En ventaja Creo, ¿no? Sí Porque te da puntos de trasfondo Todo el rato Pero bueno Que justamente Era lo que decía Pedro Tienes una maldición ancestral O simplemente es que tienes mala suerte Y te metes en líos Ese pillastre al que has salvado Resulta ser el hijo de un conde O esa chica a la que has rescatado Resulta ser una bruja rusa terrible Todas esas cosas se hacían con ese trasfondo Y esto es lo bonito Y esto es lo bonito de Séptimo Mar Séptimo Mar, de hecho Está ambientado en un mundo Que se llama Seat Que es como la Europa En los momentos Entre comillas Más gloriosos De cada una de sus naciones Tenemos Voy a decir las naciones Que representarían en la actualidad Por ejemplo Avalon Que sería Inglaterra La Inglaterra es abelina Con el teatro en su esplendor La piratería Los corsarios Tendríamos también Montaigne Que es la Francia Prerevolucionaria Con unos reyes Populosos Y un pueblo muerto de hambre Tenemos Aysen Que sería la Alemania Después de las guerras De las cruces Que es un territorio Totalmente arrasado Pero en el que se vislumbra Cierta grandeza Está mi favorito Imposible de pronunciar Bestemenar Benjar Joder La gente lo conoce como La gente lo conoce Vulgarmente como Bestem Que para mí Tanto en esta segunda edición De la que hablaremos ahora Como en la primera Siempre me ha sorprendido mucho Porque es una nación muy dual Por una parte Tienes los Charles Vikingos Y por otra parte Tienes los comerciantes holandeses Y lo han conseguido Mezclar mucho Tiene Susura Que sería La Rusia imperial La Rusia con bosques profundos Y un eterno invierno Tenemos Castilla Que evidentemente Creo que su nombre Lo dice todo Que es España En el momento Es que siempre tengo dudas Entre el siglo XV y XVI Entre esa Grandeza a punto de perderse Esos tercios españoles Que está en guerra Contra Montaigne Contra Francia Y tenemos Bodace Que sería la Italia Del renacimiento Por renacimiento Pero con oscuras intrigas No sé si se ha movido Alguno más Yo te diría Que los ha repasado Bien los clásicos Luego la edición nueva Lo que hace es que Avalon Verdaderamente Lo divide Entre Lo que hoy sería Escocia Irlanda Y Inglaterra Entonces tenemos Avalon Inismor Y las marcas altas Y luego hay una nación nueva Que es la Mancomunidad Sármata Que viene a ser Polonia O toda esa región Cercana a Polonia Con los Úsares Y con un sistema La primera democracia Del continente Además Esto no es un mundo En el que esté solo También tenemos Lo que sería El imperio de la luna creciente Que serían Los moriscos Los turcos Y todo eso Y nos estamos Adelando un poco Pero bueno Así ponemos un poco En situación Y dentro de poco Los aventureros Podrán descubrir Un nuevo mundo Lo vamos a dejar así Y quien quiera entender Que entienda La segunda edición Como acabo de decir Ha traído Cosas muy buenas Desde mi punto de vista Pedro Y es que En la primera edición Aunque era muy bonita Hacerse una ficha Era bastante complicado Sobre todo porque Según Los grupos de habilidades Muchas veces Solapaban Y no sabías Calcular muy bien Los puntos Y en esta segunda edición Todo eso Se ha simplificado Se ha dado Muchísima importancia A la interpretación Sobre todo Al tema Del combate Al tema De la imaginación Para esas escenas Y por contra Como decía TACO 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 Inicialmente No querían ser magos ¿Los jugadores no querían ser magos? No Ninguno De los míos Ninguno Querían ser magos A todos les gustaba mucho Ser caballeros Ser duelistas Ser cortesanos Pero lo que es Magos Ninguno No había ninguna necesidad De cogerse un mago Ni nadie De caga magia No sé si a Pedro Le pasó lo mismo O no le pasó lo mismo No, no Yo he tenido de todo Y algo que solía suceder Era la gente Que quería ser de todo O sea Quería ser duelista Y a la vez mago Y no le daban los puntos Para todo Entonces Pues lo intentaban Y salían mal Y salían mal Pero lo intentaban Sí, porque Es decir Yo matemáticamente No es imposible No, no era posible No era imposible Claro Si no te daban los puntos Tenías que salir Sin saber hacer nada Y ni siquiera Lo propio Que deberías saber hacer Que a la magia Y demás En esta edición Si puedes llegar a hacerlo Tampoco me parece Que sea la mejor estrategia En cuanto a hacer Un personaje interesante Que es lo que busca el juego Pero por poder Los puntos dan Ahí apretándolos A ver Lo que pasa es que creo yo Que No sé si qué opináis O sea La primera edición Al final no tenía Unas reglas propias Al final copió leyenda Y esta segunda Lo que sí ha Se ha enfocado A tener unas reglas Que le pegan Y que le cuadran Como En un todo O sea Esto tiene sentido A ver Es una opinión personal Perdona Carlos No 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 Es una opinión personal Y la primera tenía Al final Era otro sistema Que a veces Chirriaba A ver Yo Mi opinión Es que bueno Si el sistema De tirar y guardar dados Y todo eso Si vale Era de leyenda Pero no creo Pero no creo que Chirriara Creo que Lo que hacía Era Que los jugadores Tenían que saber A lo que Estaban jugando No estabas jugando A un juego De un golpeo No no Es decir Aquí Un golpeo Es Empujo el taburete Con mi pie derecho Mientras que Desembaino Luego le doy un golpe Con la empuñadura En las costillas Y levanto la mesa Lanzándosela Contra otros dos enemigos Pues bueno Es decir Esa acción Era preciosa Un golpeo No lo hacía tal En cambio En leyenda Si que era golpeo Es decir O hago jiu jitsu O tiro Me parece que eran diferentes Yo lo que creo Que le ha pasado Los años Por encima Es decir Es un sistema Yo jugué mucho A la primera edición Y la disfruté muchísimo Pero también Por ejemplo Mi visión De los juegos En aquel momento Era distinta A la que tengo ahora Por ejemplo Creo que ese sistema Incluso aunque hacía Concesiones a la narrativa Era más un sistema De juego prototípico Y en cambio Este es un sistema Como decía Taco Que trata De reforzar La idea del juego Si esto es un juego Peliculero El sistema Tiene que serlo también Y de hecho El propio juego Te dice Que cuando estés En una escena De tensión Es cuando lanzas Los dados De cierta manera Y cuando estás En una escena De conseguir información Los lanzas de otra Y mientras No haya ninguna De las dos cosas Pues es que Para que lanzas Dados Interpretad Y que os lleve La situación Y todo el sistema Está lleno De algo que le gusta Mucho a John Wick Que son mini sistemas A su vez Para reforzar ideas Por ejemplo El equivalente A los puntos De héroe O similar Que tienen En otros juegos Aquí el propio director También tiene Una reserva propia Limitada Y tiene unas mecánicas Más desarrolladas Quizás Que en la primera edición Para usarlos En el juego No necesariamente Contra los jugadores Sino para Enriquecer Lo que está sucediendo Pues todo está construido Con esa idea De vamos a contar Historias de este tipo Y eso hace Que el sistema Funcione muy bien Es verdad Que es muy rupturista Respecto a los que Conozca la primera edición Y les guste Al punto Que cuando yo He jugado Con compañeros Que ya han jugado A Séptimo Mar Antes en la primera edición Les digo Imaginaos que este es otro juego Y que no se llama No se llama Séptimo Mar Y aprenderlo desde cero Porque si no Todo el rato Se te está metiendo El sistema antiguo En la cabeza Y te impide Sacarle partido al nuevo Porque es totalmente distinto Pero aún así Incluso a los Como vamos a llamarlos así A los haters de lo nuevo Es decir Es que este sistema Me parece muchísimo mejor Vale que a lo mejor Es lo que dices tú Que es un sistema Adaptado A lo que se tiene que jugar No es un sistema genérico Pero es que Se disfruta Es decir Es fácil de entender La gente sabe Lo que puedo hacer Y enseguida Esa pregunta que hay En muchísimos juegos Y sabes que algo falla Cuando se repite Continuamente Es que tengo que tirar O que tengo que sacar No, no Aquí dices Tírame esgrima Y coge sus dados Lo tiran Saben los que se guardan Te dicen 37 Repiten si tienen que repetir Me parece decir Que está Es decir Yo creo Creo Que es muchísimo mejor Que lo antiguo Es decir Yo que soy hater De lo nuevo Como muchas veces He dicho Este no es el caso Y es así O sea Le pega A ver Cada uno le gusta Lo que le gusta Y es verdad Que aquí Se nota que somos Un poco fans Muy fans De Sétimo Mar Pero es que realmente Le pega O sea Y es así Y está pensado Mucho para Sétimo Mar Y para jugar De esta manera De manera heroica Tú estás por encima De la media Y tú Vas a marcar un poco Las reglas De cómo se va a mover Todo Voy a hacer una pregunta Aquí los tres Somos masters Es decir Somos directorios de juego O como quiera Definirse en cada uno De los juegos ¿Os ha pasado alguna vez Jugando a este juego O arbitrando a este juego Que no han entendido Que aquí no se viene Simplemente a pelear? Es decir Que hay una cosa Más allá de pelear Es decir Lo que yo siempre he definido Como flipas Aquí flipate No lo hagas en otro juego Este es el juego En el que tienes que fliparte O sea Pasa decir Es que No estás Es decir No entiendes El concepto De este juego ¿Os ha pasado alguna vez Cuando lo habéis jugado? Pues yo La verdad es que No me he encontrado Con esto Si quizás Al principio Una tendencia A resolver Digamos Las dificultades Más tirando de espada Pero quizás Por el tipo de partidas Que como decíamos antes Muy peliculero Estoy pensando por ejemplo En hacer demostraciones Del juego En eventos Algo que a mí Me ha funcionado muy bien Como director de juego Es rápidamente Meterles una situación Peliculera Y no necesariamente De espadas ¿No? Pues por ejemplo ¿Quién no se acuerda De Indiana Jones Y esa roca rodando? Pues algo así ¿No? Estáis en medio de un barco Que se está hundiendo Pues ahí da igual Que te estén asaltando Que no sé qué Pues hay que hacer algo Con el barco ¿No? Y eso hace que los jugadores Entren una dinámica De protagonizar las escenas De forma alternativa Al combate Que va impregnando La sesión No sé Yo la verdad Cuando les das referentes Como has hecho tú antes ¿No? De películas Tipo Mosqueteros Piratas del Caribe Etcétera Suele activarse Esa idea De que no todo es pelear ¿No? Y a mí la verdad Es que no he tenido Muchas dificultades En ese sentido ¿Taco? Yo al revés O sea De inicio Si que tienes dificultades Además depende De donde te venga Cada cual Porque cada uno De hacer De hacer ¿No? En el fondo En el fondo Cuando lanzas Los dados Con tener un éxito Ya lo vas a tener Y es muy Muy fácil Conseguirlo La cuestión es El precio Que tienes que pagar ¿No? Tener una mejor tirada Te va a impedir Que el precio A pagar Sea Más Económico Estoy pensando En precio En términos De heridas Que puede sufrir Tu personaje O Otros reveses Que puede haber ¿No? El propio juego En algunos ejemplos O la partida de demostración Te dice Bueno Quieres cruzar Una habitación En llamas Para escapar ¿No? Pero Eso con un éxito Lo consigues No hay problema Pero por cada Cruzar esa habitación Te va a costar X heridas Por cada éxito Además que saques Vas a poder quitarte Una herida O vas a tener La oportunidad De rescatar Esos papeles Que se están quemando En el fuego Y saber Qué es lo que ponen Antes de que se pierdan ¿No? Entonces tú que has sacado Dos éxitos Tienes que decidir Si No te escapas Pero coges el papel O te escapas Y coges el papel Sufriendo las heridas Entonces es una negociación En la que Todas las cartas Están sobre la mesa Y tú repartes Esos recursos ¿No? Te da pie a que tú uses Esa tirada Para construir la historia Hombre ya Pero evidentemente Eso le deja En manos del jugador En el que decir Tú le dices Más o menos Lo que puede hacer Y que él debe interpretar Ahí está la parte narrativa Que el jugador Debe asumir No solamente es Que he tirado Estas son mis tiradas Lo que he dicho Es decir ¿Qué pasa? No, no ¿Qué pasa? Dímelo tú a mí Es decir Escapar de la habitación Coge los papeles Sufres heridas Ah pues Leo los papeles Pero no los rescato Y me salvo Es decir Tienes que escoger No es eso Es que mucha gente Justamente Por eso lo preguntaba Tiene la tendencia A tirar Decirte el resultado Y mirar al máster No, no Dime tú Lo que te ha pasado Yo sí que esto Lo puedo interpretar Pero naturalmente Inverto Desde el punto de vista Del máster A lo mejor no te interesa ¿Sabes? Claro De hecho Otra de las cosas Que hace Por contar esto De lo que hablábamos Antes de los mini sistemas Es que por ejemplo Dice Cuando estés en una escena Y usas una habilidad Distinta a la que has usado antes Lanzas un dado más Y eso que consigue Que los propios jugadores Ven un incentivo A no hacer lo mismo siempre Si todo el rato Estás con la espada El jugador de al lado Que ahora está con la espada Luego echa a correr Para no sé qué Se está llevando Un dado más que tú Y tú también Quieres ese dado Entonces empiezas A hacer cosas distintas Y es cuando te planteas Venga este turno No soy yo el que pelea Sino que uso mi discurso Motivacional Para que los marineros Me ayuden No sé qué Y vas convirtiendo La historia En algo más variado Y eso es un ejemplo De como el sistema Está bien construido Para reforzar Esa narración Bueno Lo mejor de esto Es que creo que La gente ya se tiene Una idea De lo que es Séptimo Mar Hemos tenido Una pátina Muy suave A A A Theat A Theat No sé cómo pronunciarlo bien Y creo que Theat Bueno Vamos a Esto es como Tulu ¿No? Que cada uno Exacto Yo es que No soy incapaz De ponerme de acuerdo Así que cada uno Que lo diga Como quiera Que estamos en un país libre De momento Entonces Vamos a seguir Habéis visto que el juego Mola Insisto que es para molarse Pero es que además Las No sé cómo llamarlos Módulos Ampliaciones Ayudas Que han ido sacando Para mí han sido Siempre una referencia Los viejos Lo que tenían Era Que los libros básicos Te daban como Un cuadro En blanco y negro Los que tú sabes Que había Mucho trasfondo Había algo Que no sabías Lo que pasaba Y Las libros de naciones En su momento Terminaban de dibujar De darle color Entonces tú veías El cuadro Del séptimo mar Y decías Joder Qué bonito Es una cosa muy bonita Pero es que De pronto Te sacaban Un nuevo libro Que era igual Interesante Que podía ser El de No sé Los caballeros De la rosa Y la espada O para mí Uno de los mejores Que eran los almanaques Y ya No es que tuvieran Colores el cuadro Es que tenían Colores Luces y sombras Digo esto Porque es que Una parte muy importante Era la línea histórica En la primera parte No sé si os acordáis La línea histórica Avanzaba Es decir No se quedaba En un momento dado De esto es Teat Y aquí os lo dejáis Para que vosotros juguéis No 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 Es que si jugáis En el año 602 La cosa está Más o menos así Y si jugáis En el 605 La cosa está Un poquito así Y todas esas cosas Te las van dando Justamente En los libros De naciones En los libros De Seguridad secretas Y tal Y molaba mucho Y una de las cosas buenas Que ha hecho Creo que Voy a decir No solo rol Porque sois los que los sacáis Es que los han ido agrupando Es decir Yo me acuerdo Que he tenido que comprarme Todos los libros de naciones Uno a uno ¿Vale? Que me los leía Como una revista Y los disfrutaba Pero ahora no Es decir Ahora mismo Acabaréis de sacar El volumen uno De Naciones de CEAT Pero es que lleváis Un par de ellos antes ¿No? Que a mí me sorprendió Que empezarais con este Bueno Me refiero a vosotros Porque vosotros Sois los que los publiquéis En España Que ha sido El Naciones Piratas Y el Eros y Villanos Un libro en el que Creo que sí que nos tenemos Que parar un momento Porque me parece Una idea excepcional En la que me tienen Que comer mis propias palabras Y creo que taco igual Así que Vamos un poco por orden Naciones Piratas En todo TEA Es decir Hemos contado Las naciones que hay Pero es que resulta Que hay un grupo De filibusteros ¿Vale? Que han asolado Además que cada uno Son como muy particulares Están desde los piratas clásicos A los piratas A los piratas Vikingos A los piratas De moriscos Musulmanes Y todo esto Te lo cuenta este libro Con lo cual De buenas a primeras Tienes Todo un grupo De más naciones Piratas Para poder jugar Para poder hacer Tus personajes Para poder hacer Tus bribones Y que son compatibles Con los Caballeros buenos A ver A mi este libro Me ha gustado Porque me gustan Todos los libros Estos que cuentan De naciones Y tal Pero no me ha sorprendido Que no es malo Yo sabía lo que me daba No sé taco A ver A mi Venía de De la primera edición También Y más o menos A ver No te sorprende Naciones Piratas Sin embargo Otra cosa Es héroes y villanos O sea Naciones Piratas Si que avanza Porque también Lo hace Naciones de T.A O sea Avanza la historia Te sitúa Cosas en diferentes Momentos históricos Pero a mi El que más me sorprendió Y más me sorprendió Porque no me lo esperaba Era el de Héroes y villanos Pero Héroes y villanos Por eso digo Vamos a intentar Centrarnos en Naciones Piratas Si si Sobre todo porque Es que Héroes y villanos A lo mejor No va a llevar Gran cantidad de tiempo Pero si creo que Merece la pena Hablar en concreto De él Porque me parece Un libro sorprendente Naciones Piratas Pedro Es decir Que Que nos ofrece Naciones Piratas Pues mira Yo te voy a decir Que en mi caso A mi Naciones Piratas Si me sorprendió Precisamente Porque venía De la primera edición En la primera edición Naciones Piratas También fue uno De los primeros suplementos Que salió Y está muy basado En Bueno En el básico Hemos hablado de Piratas muy por encima Aquí vamos a hablar Un poco más Y vamos a meter Algunas reglas de mar Y tal Y en esta edición Lo que nos encontramos Es un modelo Que se va a repetir En otros suplementos Como en Naciones De ese lugar Y demás Y luego que iría Un poco entre comillas Porque por un lado Está Pues efectivamente La República Los Piratas Aragosta Que es donde está La Hermandad de la Costa Que ya existe A la otra edición Pero luego Por ejemplo Aparece Numa Que es la Roma De Séptimo Mar Que es una Es una civilización Que es una cuna De democracia Hay un culto Al héroe En el sentido Griego Del término Y Y sí Es un poco pirata Porque resulta Que se ha revelado Contra la gente Que intenta conquistarla Pero Tampoco es una nación De pirata Tal cual En el sentido Estricto O luego tenemos La Buca Que es una Antigua isla prisión Pero que ahora Se ha revelado O lo del Mar Atabeano Que es estas Zonas de archipiélagos De islas Donde vive un pueblo Acostumbrado A cazar monstruos gigantes O sea Es un poco como El libro de Naciones ligadas al mar Y no solo Interesante Para piratas Entonces Este suplemento A mí me sorprendió Por eso Porque me presentó Nuevas zonas de jugar Que además Yo cuando los iba leyendo Ocupo unas 20 páginas Cada nación Y me parece que están Muy bien descritas Porque están súper condensadas Y que según acabas una Ves otra tan distinta Que empiezas a leerla Y empiezas a leerla Y al final Te has devorado el libro En ese aspecto Si coincido contigo Que la primera edición Era un libro Vamos Un libro de clan Por decirlo Es decir No era un libro muy grande Y en el que De hecho Rompía El esquema Con el resto De libros De libros de naciones Mejor que de clan Libros de naciones Porque De hecho Las escuelas de esgrima Que estaban incluidas En el libro No eran ni siquiera Escuelas de esgrima Eran trucos piratas Desde lanzar una botella de ron Pegarle un tiro Y que prendiera O a llevar muchas armas Si es cierto Que me gusta Esta parte En la que se centran Un poco Entre comillas Como dices tú Las naciones Pero creo que viene También un poco dado A que Chico olvídate De séptimo mar Primera edición Es decir Esto ha cambiado mucho Y ha cambiado a mejor Y como ahora el mundo Es mucho más grande No solo con la mancomunidad ¿Cómo se llama? Samarta Samarta De Samarta Es que hay mucho más Hay un mundo Alrededor del mundo Que es importante Que conozcas ¿Por qué? Porque a lo mejor Puedes meter ahí Una aventura ¿Quién te dice Que tu grupo de aventureros No se adentra En un mar de monstruos Y se tiene que encontrar Con el mar Atabeán No sé Si me gusta Pero es que el problema Es que Se compara Con el siguiente libro Que creo que vamos a hablar Que es Héroes y villanos Héroes y villanos Para mí Espera que me Froto las manos Tengo que confesarlo Cuando lo vi Por primera vez Dije Este libro No me lo compro Lo digo de verdad Y mi motivación Para comprarlo La voy a decir Y la voy a confesar En los libros De leyenda Los cinco anillos Los lomos Forman un paisaje Y dije Voy a tener El paisaje roto En el séptimo mar Quieres decir Exactamente Abajo hay un Hay unas islas Forman un paisaje Que se va formando Con los lomos De los libros Y dices Voy a tener el paisaje roto Y no voy a tener ahí Porque no he querido Comprarme Héroes y villanos Me lo compro Me lo compré Y empecé a ojearlo Y cuando Y de empezar a ojearlo Empecé a leerlo Y descubrí Que era un gran libro ¿Por qué? Porque narra Bueno Contiene Cientos de personajes Súper detallados Con historias Súper interesantes Tanto buenos Y malos Que son utilizables Para otros juegos No solo para Sexto Mar Es decir Los tienes para Sexto Mar Disfrútalos Ponlos para que Los jugadores sufran Para que los jugadores rían Pero necesitas a lo mejor Un villano Para el resurgir del dragón A lo mejor Uno de los que está En Séptimo Mar Te vale Para hacer El alguacil O el serif De una aldea O te vale Para crear ese bandido Cariñoso Es decir No sé vosotros Que pensáis La verdad es que para mí Es uno de los mejores libros Que he leído De Arrol Al día de hoy Yo estoy totalmente de acuerdo O sea No voy a añadir Poco me voy a añadir O sea Lo leí Pensando Con perdón Me van a enseñar ahora A hacer unos personajes Que ya lo he entendido Y luego cuando lo empecé a leer Dije No, no Es que no me están enseñando A hacer unos personajes Realmente me están dando Todo un trasfondo Con el que jugar Y todo un recorrido Con el que moverme Tanto para Sétimo Mar Como decías tú Para otros juegos Sí, yo la Pues por contextualizar A los oyentes Un poco Este fue el El primer suplemento Grande Después de la pantalla Que se publica Nosotros seguimos El orden de publicación Original El americano Ahí no hemos inventado nada Y este fue el primer manual El primer suplemento Que se anunció Además yo creo que Sí que se nota O sea Por ser también Vos críticos Con nosotros mismos Sí que se nota Cierta variedad En los trasfondos En cómo son construidos Y demás Porque hay diversos autores Yo creo trabajando en paralelo Pero también Eso hace que tenga Una de sus mayores virtudes Que es que es un libro Muy heterogéneo Y entonces uno piensa Sétimo Mar Libro de héroes Y de villanos Vale, pues va a haber Mogollón de espadachines Va a haber no sé qué No, pues muchas intrigas cortesanas Y precisamente Son héroes Muy reutilizables De otras ambientaciones Porque es alucinante La forma de darle vueltas A esos conceptos Una y otra vez Por ejemplo Un villano Que yo recuerdo Muy claros Pues es una anciana Que secuestra niños En plan Pues historia de cuento ¿No? Pues viene ahí Sus motivaciones También insertadas En la ambientación Pero como apuntabais Pues puede rescatarse Para otro tipo De ambientaciones Dándole algunas vueltas ¿No? O un héroe Que no puede morir ¿No? ¿Y por qué no muere? ¿Y por qué vuelve a renacer Una y otra vez? ¿Y cuál es su lazo? Pues todo esto Viene descrito Y no es solo Que venga Pues la hoja de personaje Y ya está Sino que la historia Lo ocupa Para cada personaje En torno a una página Y en el caso De los héroes Viene por un lado Su historia Unos objetivos Que persigue Digamos más o menos Inmediatos Otros a largo plazo Y unos consejos De interpretación ¿No? Esto ya de por sí Yo lo veo interesante Para los propios jugadores A la hora de hacer Sus personajes Y para el director Los villanos Tienen su historia Y luego lo que llama Las maquinaciones Estructuradas en pasos ¿No? Que esto tiene que ver Con cómo en la ambientación Te dice que funcionan Los planes de los villanos ¿No? Y viene desde los planes A corto plazo Que en una sesión El villano Pondrá en marcha Si los jugadores No lo impiden Hasta el objetivo A largo plazo Que cerraría su arco Además respecto al básico Añade un pequeño detalle Que a mí me gustó especialmente Que uso en mis partidas Que es Analizar qué villanos Tienen la oportunidad De redimirse Y dejar de ser villanos Y qué haría falta ¿No? Y la otra cosa Que me gusta Es que no siempre Es derrotarlo Y ya está Sino a veces es Pues hacerle ver Que su estrategia No va a ningún sitio O que Pues realmente Esa persona A la que odia Pues le quiere Y cosas así ¿No? Que te abre la opción Más allá del mero Enfrentamiento directo Lo bueno es que Este libro Lo que Como acabas de decir Es da profundidad A los héroes Lo que pasa Que yo creo que Destaco sobre todo A los villanos Porque Como máster Tengo más problemas No en tanto En crear ganchos Para las aventuras Que sean los héroes Es decir Necesito una ayuda O la dama de apuros O como lo queráis llamar Como un Malo Que El mero hecho De que su nombre Aparezca en una hoja de papel Mencionado En un susurro O lo que sea Diga Hostias Este es aquel banquero Que Este es aquel duelista Que Cuando he tenido Que comentar este libro A mi siempre Me ha recordado mucho A Gualtario Malatesta Que es un No se si habéis leído De La Triste Que en este caso Es un espadachín Es como Pero Pero siempre que aparecía Sabías Que era algo Es decir Que eso era importante Y de hecho Incluso el final De Gualtario Malatesta Que sería un villano Súper clásico Malo Contra nuestro héroe Español Y todo eso Es Es digno De un De un villano Es decir ¿Puedo hacer spoiler? ¿Me permitís hacer spoiler? Sí, sí Sí Todo el mundo esperaba Que al final De la historia Entre Gualtario Malatesta Y el Capitán Malatesta Es que muriera Uno de los dos A manos del otro Y muere de la forma Más terrible Y humillante Para un villano Que es en cama Es decir Muere en cama Enfermo Y que no puede Ni levantar la espada De hecho La última escena Que creo recordar Ahora Si no Si eso No lo dejes en comentarios Creo que es Que viene el Capitán Alatriste Y le ve Va a un convento Y le ve tumbado En la cama Y le dice Como a lo que hemos llegado Es decir Que nos estamos muriendo De viejos Y es Para mí ha sido El final más redondo Para un gran villano Y justamente Esto es lo que debería decir tú ¿No, Pedro? Es decir Puedes redimirte O puedes incluso Tener un final triste Para un villano O un final épico Conseguir sus fines Y darse cuenta Que no ha valido Porque hay villanos En este libro Que son Quemar la casa De su hermano ¿Sabes? O es eso Es decir Vale, lo has quemado ¿Y ahora qué? Ya no tienes nada Es decir Sigues siendo El mismo miserable Que eras antes Para mí este libro De verdad Ha sido Y os lo digo A todos los que nos están escuchando Un auténtica maravilla Uno de los mejores libros de rol Que yo me he leído A uno Vamos Pan, 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 pan Además es que las historias Son dos páginas Eran dos páginitas Pim, pan Y a otro Y a otro Y a otro Y a otro Porque desde fuera No sois los únicos Yo mismo Tenía esa primera idea inicial De ya he visto Otros suplementos De personajes antes Porque voy a leerme Doscientas páginas Que tiene el libro De esto Y es que está muy bien hecho Esa es la cosa Que le pasa Quizás El problema Es que estamos acostumbrados A otros suplementos No tan buenos De este estilo Y sin embargo Este se lee muy rápido Se te ocurren ideas Es muy aprovechable Incluso esos héroes Pueden ser jugados Por los jugadores Que son personajes Con cierta complejidad Y pueden ser interesantes En una partida Y además Lo bueno que tiene Es que a su vez Es un ensayo Sobre cómo hacer Personajes jugadores Y unos jugadores Interesantes Así que Efectivamente Que no sea solo Por llenar ese hueco En la estantería Yo creo que es un suplemento Al que merece la pena Dar un tiento No, no, no Totalmente Y Taco No ha podido decir nada Porque lo hemos dicho todos No, no Yo estoy totalmente de acuerdo O sea Yo ya te digo O sea No De hecho Me lo compré primero en PDF Y lo compré en físico Al ver la calidad Y de qué iba O sea Que eso es el mejor ejemplo De lo que realmente Aparte del completismo De realmente decir Esto no es Lo que decías tú Pedro No es simplemente Unos personajes Es algo más trabajado Así que a lo mejor La diversidad de autores Llega un momento Que sí que despista Pero también le da la gracia De que cada uno Realmente tiene su personalidad Muy diferenciada Sí Y además hay una cosa De la que no hemos hablado Y que a mí me hizo mucha gracia Que no sé si Si me lo disteis cuenta Que es que Hay personajes Con trasfondos conectados Correcto Ahí hay una metatrama De cuando vas leyendo Los personajes Que dices Anda Este es el villano Que le ha hecho No sé quién Algo este O estos héroes Están tal Y entonces Claro Ahí te están dando De manera implícita Una idea de partida A mí A mí lo que siempre Me ha dejado este sabor De boca de este libro Es Que me hubiera gustado Sacar un villano En una partida En la partida número 2 Dejarlo ahí Dormido Es decir Que le hubieran hecho Lo que hubiera sido Y en la partida 10 Que volviera Y que fueran capaces De recordar Hostia Este era el villano Al que le robamos Al que le sacamos Al que no sé qué Siempre me ha gustado Intentar una cosa de esas Ahora un poco Por circunstancias De la vida Hacer una trama De esas complejas En las que Un villano aparece Desaparece Y aparece de nuevo Y todo eso Me veo un poco Difícil de hacerlo Pero siempre he tenido ganas Espero Espero poder hacerlo En algún momento Por eso Creo que este es Un gran libro Y que creo que Deberían de darle Una oportunidad Simplemente aunque sea Para verlo Y a ver que pueden sacar Y ya veréis Cómo sacarís algo Para los siguientes juegos Y sin más Creo que vamos Al grueso del programa Que es El Naciones de Teat Volumen 1 ¿No? Este Este tomo Ha salido hace poco Y Y Narra en detalle Las naciones occidentales De 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 Teat Y Vamos a ir hablándolo La idea un poco es Compararlas un poco Con la primera edición Sobre todo Sobre todo Para que veáis Por dónde han ido Las historias Cómo el mundo Ha cambiado Y lo que vais a encontrar Porque es Lo que mucho Nos hemos dado cuenta Y nos hemos enfrentado Al coger el libro Por primera vez Es decir Sí Sigue siendo Ávalo Pero Ya no son Las tres coronas Son cada una Por diferente ¿No? Entonces ¿Qué nos vamos a encontrar En Naciones de Teat 1? ¿Pedro? Pues Fijaros Como bien decías antes En la edición anterior Habrían ido sacando Un suplemento Para cada nación Y aquí lo que hacen es Agruparlos En dos bloques En Naciones de Teat Volumen 1 Y en Naciones de Teat Volumen 2 Y lo que hacen es Que el volumen 1 Trata de las naciones Del oeste Y las otras Tratan de las naciones Del este Entonces aquí tenemos Un capítulo introductorio Explicando el contenido Del suplemento Y luego Vamos a encontrar Pues A Avalon en un capítulo Castilla en otro Montaigne Best of Man Avenger Y dejando el resto Para después Con un apéndice De reglas Y demás Este libro entonces Si ya en el básico Me han hablado de estas naciones ¿Qué es lo que me aporta aquí? Bueno pues Lo que aporta Viene a ser unas 40-50 páginas De trasfondo Organizado en una descripción De la nación Con un poco más de detalle De personalidades Que era una de las cosas Que se echaban más en falta En el básico actual Respecto a la edición anterior Es decir Aquí regresan Personajes Como puede ser La reina Elaine de Avalon El buen rey Sandoval De Castilla Y otros nuevos Que antes no estaban Y luego Según la nación Pues detalles De otras cosas Pues por ejemplo En el caso de Avalon Los Sides Las hadas en definitiva Que son características De esa región En Bestemann Ya ves ya La magia rúnica Etcétera Luego podemos ir viendo Un poquito que tiene cada una Pero es esta idea De si te gusta Una de esas naciones Este suplemento Va a traer interés Para ti Y si quieres dirigir Historias en alguna De esas naciones Pues desde luego No te lo debes perder Igual que Héroes y Villanos Es uno que igual Tiene más difícil La idea De para qué me va a servir Este es claramente Pues uno de los Imprescindibles Por decirlo así Si estoy de acuerdo contigo O sea Quiero decir Si para conocer Al menos donde te mueves Es imprescindible Porque en el básico Si que hay un Punto de vista Muy general Pero le falta Toda la trama Que hay detrás Si si efectivamente De hecho es eso Te dicen Bueno hay un rey en castilla Y un no se que Pero todo ese politiqueo Que la edición anterior Estaba ya desde el principio Aquí estaba Muy tratado superficialmente Y este suplemento Es el que te da Todo ese Todo ese conocimiento Para que tú luego Lo utilices También te hacen La consabida advertencia De esto lo que nosotros Te proponemos Utiliza lo que quieras Lo que no no Si ya tienes una partida En juego Que contradiga estas cosas Ignóralo Porque digamos Que también esta edición Aligera el peso Del lore Del juego Que se suele decir De la ambientación De forma que Que puedas hacer De todo Algo que Que a mi me gusta De la tendencia De los juegos actuales Es que Te describen cosas Pero no te las No te las detallan A un punto Que tú ya no tengas Cabida a tus cosas Que pueda llegar Un jugador Y decir No no En este pueblo Que tú has marcado Realmente La producción es de ovejas Y no de vacas Pero el suplemento tal Dice no se que No no Aquí te dicen Unas reglas De juegos generales Unos personajes Importantes Pero luego tienes Un montón de terreno Para meter tú Tus cosas Sin contradecir nada Que es algo Que nos suele preocupar Mucho A los literarios de juego Que completamos Suplementos Bueno De hecho Eso se ha notado Porque aquí la historia Ha cambiado Respecto a la Primera edición Ha cambiado bastante Insisto En este parto No creo que sea mejor A peor Es distinta Y a mi me parece interesante Ha avanzado De hecho ¿Tú crees que ha avanzado? Yo es que tengo mis dudas Yo En términos generales La considero Un avance Cuando digo avance Me refiero No lineal Sino avance Antes estábamos aquí Ahora estamos allá Yo por ejemplo El caso clarísimo Es Castilla Y Rey Y no voy a decir nada más Que la gente vaya al libro Pedro ya sabrás A qué me refiero O sea Es un claro Clarísimo de avance Lo que decíais vosotros De los SIDE En Avalon O sea Los cambian De la primera edición De todo el rollo Que tenían Y los Los sitúan mejor En todo lo que es Avalon Desde mi punto de vista Es un Avanza La historia Si se puede ir a avanzar Vamos A ver Yo es que no lo sé Para mí es un nuevo comienzo También Por ejemplo Por ejemplo El almanaque número uno Que se llamaba La revolución de Montaigne Esto estamos hablando De la primera edición ¿Vale? No estoy haciendo ningún spoiler Porque he pasado Veinte años Ya no se puede ¿Vale? Perdón Y además Una persona Con un mínimo de cabeza Recordará la revolución francesa Pues bueno La revolución de Montaigne Es justamente eso Cuenta los Los hechos De la revolución de Montaigne Como derrocan al rey Y todo lo que pasa Y como Montaigne Se transforma En esta república Y todo lo que hay Y como se resuelve Toda la trama Del rey de Montaigne Entonces aquí Volvemos a estar En ese punto de inicio En ese caldo de cultivo Revolucionario Que me mola Y que da pie A muchas aventuras Pero es que también Da pie a muchas aventuras Justamente El Montaigne revolucionario Por eso creo que es Distinto Creo que tiene Un punto común Y que a partir de aquí Se cuenta otra historia Que puede ser la misma Sí, sí De hecho Pues quizás La mejor forma de ver Esta edición Sea como una reimaginización Al estilo Como la serie esta De Galáctica Respecto a la Galáctica Original De sí Nos hemos basado Un poco en aquello Pero esto es otra cosa Lo es a nivel de reglas Lo es a nivel de ambientación Quizás aquí Haciendo un poco mirar Las palabras de Taco Quizás lo que se ve Es que Algo que en otros juegos Siguiendo En la otra edición Siguiendo la estela De otros juegos Como por ejemplo Vampiro Donde te presentaban algo Y decían Mira Esto es muy misterioso Y dos o tres suplementos Te lo desvelaban Aquí no tiene un problema En quemar cartuchos Y por poner un ejemplo Que no es de este suplemento Ni voy a decir De qué personaje Pues para no caer en spoilers Pues te dice Hay una persona muy misteriosa Que va con una máscara Y tal Y en el propio suplemento Dos páginas más Te dicen Bueno Lo que pasa con esta máscara Es esto Esta persona es esta Y lo que quiere hacer Es esto de aquí Como diciendo Mira No vamos a ser esta gente Tenemos muchas cosas que contar Porque vais a ver En el repaso de suplementos Que vamos a hacer Que tienen un mundo entero Que detallar Entonces no tenemos tiempo Para sembrarte Personajes misteriosos Tenemos que contar todo Para que tú Tú los uses Úsalos ya Y no temas Pues ver qué hay detrás Y eso para mí precisamente Es lo que hace Que cualquier suplemento Por sí solo Ya sea interesante Pero luego si los integras Te da pie Que tienes un mundo de juego Enorme Hablamos a veces De ambientaciones de fantasía Gigantescas Pero a mí este Cada suplemento Me abre una ambientación Para jugar una campaña Sin problema Densa Cualquiera de las naciones piratas Cualquiera de estas naciones de TEA Sostiene una campaña Por sí sola Si quieres No, no Evidentemente Es decir Simplemente con los hechos Y con lo que te cuentan Cada una de las naciones Si queréis empezamos Voy a seguir un orden especial Que es el que he puesto yo En la jaleta Y he dejado Aposta Castilla Para el final ¿Me has dejado Castilla al final? Vale, vale Taco y Pedro Creo que saben por qué He dejado Castilla Para el final Y a ver si llegamos al final Vale Empezamos con Avalon Que son las islas del glamour Estamos en la Inglaterra Isabelina En la que la magia inglesa Por así llamada Acaba de despertar Es decir Vuelvemos a tener Las alianzas con las hadas Ese mundo misterioso De leyendas artúricas Y Avalon Digamos que se ha juntado Son tres islas Que se han juntado Bajo una misma corona Que serían Las marcas altas Innsmore O Innsmore Y la propia Avalon Pero son Inicialmente Son totalmente independientes Hasta aquí igual Y Ahora viene Un poco La vuelta de Twerk En esta segunda edición Son independientes Pero bastante más independientes Que en el primero ¿No? Es decir La reina Elaine Los ha conseguido unificar Pero Mientras que Digamos Su pureza ¿No? Siga intacta ¿Qué es lo nuevo Que tenemos en este Avalon? Bien pues Aquí lo que sucede Y de nuevo Pues eso Para no andar Todo el rato Diciendo como la primera edición Etcétera Vamos a contar Lo que hay aquí Y entonces Yo pongo en situación Y tú Alanza No te preocupes Pues aquí lo que Lo que sucede Es que te dicen Pues que Están estas tres islas Que Cada una es de su padre Y su madre ¿No? Intentan Reivindicar ese carácter propio Que todos los que conocemos Ahora un poco más Reino Unido Vemos que tienen ¿No? Y entonces Las marcas altas Pues es una Escocia De gente con kilt Y muy reivindicativa Correcto Y Nismore Pues son esos irlandeses Que tienen una relación Muy peculiar con las hadas Y Avalon es esa tierra De caballeros artúricos Actualizados a la era De la ambientación ¿No? Y entonces Efectivamente aparece La reina Elen Con un grial en mano Ya vamos viendo aquí El trasunto de unas cosas De una ambientación y otra Y eso unifica Los reinos De tal forma que Siguen siendo tres naciones Separadas En el básico Te las presenta Cada una con su pequeño Apartado Y cuando te creas Un héroe de una o de otra Son distintos Pero en el fondo Es el reino unido de Avalon No quieran o no Y eso es parte De la gracia De la ambientación Como apuntabas también Pues es un reino de hadas De hecho La magia feérica Aparece de nuevo En este suplemento Puesto que Que la magia convencional Que te presenta el básico Es una vuelta de tuerca A la idea De los caballeros artúricos Y entonces El mago de Avalon No es un mago En el sentido hechicero Es una persona Que representa un caballero mítico Imaginaros Pues a Percival Y entonces tú Representas los valores De Percival Y algo que hacen aquí Además es Pues que el caballero Es un concepto muy amplio Y un caballero Puede ser Pues un marinero legendario Que hizo una hazaña tremenda O un bardo Que contó Increíbles leyendas Y entonces Le tergiversan Un poco esta idea De que tú eres Un mito viviente Una reencarnación De un héroe antiguo A mí Avalon me gusta Es una de esas naciones Que sí que he jugado con ella Pero siempre he jugado Con algún inismo Por decir quizás Porque me gusta Irlanda Y además Tengo que confesar Que el rey loco Tiene Tiene Aquí más loco que nunca Añado El rey loco Tiene Tiene ese punto De Quien que me gustaba Posiblemente Los que más Me chasqueaba Y era un poco Esa historia Que por dónde A ver por dónde iba a ir Que en el original Es decir Que en la primera edición No se narró Y que aquí parece Que tiene algún viso De seguir El siguiente sería Montaigne Que es Actualmente La Francia Prerevolucionaria Prerevolución francesa Tenemos Una corte Escandalosa Una corte Superlativa En todos los aspectos Mientras que el pueblo Se está muriendo de hambre Y Mi duda ahora mismo Porque no recuerdo bien Uno de los personajes Más interesantes Era El que representaba Napoleón Que era El gran comandante Que se casó Con una de las hijas Del emperador Y el emperador En un arrebato De estos De odio De celos O de capricho Lo mandó a combatir Contra Rusia Y ahí se quedó ¿En qué situación Estamos ahora mismo Con Montaigne? ¿Qué es En nuevo Montaigne? Pues Yo diría Y aquí Tengo que añadir Lo que quiera Que en el fondo La esencia Sigue parecida Nos mueve En esa En esa Nación de extremos Tratan Un poco De De Enaltecer A los mosqueteros Como epitomés De la época Y nos ofrece Un terreno De intrigas Políticas De hecho Ahora mismo Me acuerdo Del general Que planteabas De la primera edición Pero juraría Que en esta edición No existe ya Existe una generala Correcto Exacto Y Yo creo que es porque También Han establecido Un territorio Esto ya es Elucubración mía De posguerra En el que no quieren Involucrar Guerras de naciones De forma inmediata Venimos de la guerra Con Castilla Etcétera Entonces están como Reagrupándose No quieren Meter un conflicto Entre naciones Que se quiera Comer Lamentación A mi lo que me gusta De Montaigne Sobre todo Es el planteamiento De los mosqueteros Que se nos escapa Un poco De lo habitual Y Se ciñe Juega Con la Real Con el libro De los mosqueteros Y que cada mosquetero Un poco Sigue a quien le interesa Como le interesa Siempre Con el fondo De seguir al emperador Pero Ahí Le veo mucho juego Y eso en la primera Por ejemplo Tampoco era tan Tan claro Como en la segunda Sí Además También en este En este suplemento Amplían El porte Que es la magia De Montaigne Detallando Que sucede Por contar Para los que no Conozcan el juego Porté Es una magia Relacionada Con el teletransporte Pero que implica Ensangrar objetos Te abres las venas Marcas Una daga Y luego puedes Estar en otro sitio Y traes esa daga Hasta tus manos Porque está ensangrentada O viajar tú Hacia las cosas Entonces Se sabe que se cruza Una suerte de portales Entre dimensiones Y te recomiendan Cerrar los ojos Pues en este suplemento Te cuenta Qué cosas Pueden pasarte ahí Y te propone Usos alternativos El resumen No lo hagáis En vuestras casas Hijos míos Eso es A mí A mí lo que me ha faltado En Montaigne Ahora mismo Es Es el El gran general Este que Que comentáis Sobre todo Que se vaya a Rusia Pero por Cosas que pasen En el almanaque Y que a mí Si me dio pie Una gran aventura Que creamos Y que Y que sucede a todos En temas de Eisen Básicamente Como es viejo Creo que lo puedo contar Es decir Cuando El gran general Vuelve de Francia Porque le derrota El invierno El rey de Francia El rey de Montaigne No le manda barcos Y se ve Obligado A atravesar Alemania Y en eso Que Un Un señor de la guerra Alemán De hecho Una señora de la guerra Alemán Que creo que todos Hemos apodado Como Bragas De Dreyche ¿Sabes? Creo que todos Sabemos quién es Lo apresa Con la intención De que Francia le pague Y dice Bueno pues Quédatelo tú Y ya está Si habíamos Arreglo el problema Le dice Y poco a poco Se va descubriendo Una trama De que hay en el bosque Los bosques de Alemania Hay un ser Que se alimenta Del miedo Y Y al final Resulta que La general Esta alemana Dice Yo tengo los mejores hombres Pero tú eres la mejor Tú eres la mente más brillante Para enfrentarse A este A este terror Y mola mucho Esa relación Que se establece Entre ellos No sé Si seguirá Insisto No voy a decir Que sea bueno o malo Digo que sea una cosa distinta Y creo que lo podremos ver Y creo que lo podremos disfrutar Pero Me gustaba Dejar esta parte aquí Para que la gente Supiera Todas las cosas Que ofrecía No sé si lo conocéis vosotros Esta parte del trasfondo Yo no la No la llegué a jugar Pero también te digo Que en esta segunda Tienes la tela De la esposa Del emperador Que La Convierte en una Soberte de espía No No vamos a descubrir Nada más Que para mí Da mucho más juego Yo esa parte No la llegué a jugar De en primera Sinceramente Bueno Yo tampoco Y creo O espero Que no No lleguemos a ver Algo en esa línea Aquí Y te digo Por qué Porque es algo Que veo reflejado En los suplementos Publicados hasta ahora Y es Que si esa historia Tiene que jugarse Esa ambiente maestra No va a ser un penejota Va a ser un jugador O un grupo de juego Vuelve a poner Vuelve a poner el énfasis En los héroes En el grupo de jugadores Que en este juego En vez de PJs O personajes jugadores Los llama héroes En ellos como el centro De todo Toda esta gente Es importante Pero tus protagonistas Son los que lo van a hacer Y si se tienen que ir A la guerra Con Montaigne Puede ser general Sea muy famoso Y tenga buena estrategia Pero va a ser ellos Los que se metan En ese fregado Y yo creo Que los personajes No jugadores Están diseñados Un poco Con ese estilo De no ser tan estrellitas Como les sucedió A algunos En la ambientación anterior De hecho En Naciones Piratas Estoy pensando En uno de los Dirigentes de los piratas Que dice que enseguida Confía en otra gente Te está diciendo De forma exoterrada Usa a los héroes Para que hagan Estos recaos Para ella Y que se involucren No la hagas protagonista A esta persona No, no, no Evidentemente En esta parte De esta aventura Es decir La Tanto Es que no me acuerdo El nombre del nombre Es que yo La tengo en la cabeza El dibujo De esa edición Y también Tengo en la mente El nombre Del general francés Pero es que Años ya Y demasiados juegos No formaban parte Es decir No solucionaban ellos Los problemas Sino que Te daban un poco A pie A que Los jugadores Intervinieran en el conflicto De hecho La primera parte Era que Lo típico Por algún motivo De suerte Caías en manos De De la general alemana Y Y te mandaban Por algún tipo de suerte A investigar Que estaba pasando En ese bosque terrible En el que nadie aparecía Y en el que las sombras Se comían a sus hombres Evidentemente Al final Siempre La solución Te la daba uno de ellos Pero bueno Para mí Para mí fue muy entretenido Tengo que decirlo Bueno Montaigne Creo que ha quedado Visto ¿Vale? Y venimos aquí Al nombre impronunciable Besten Men Ben Ben Yar Besten Besten para los amigos Ya está Besten Los Vikingos Descafeinados Diría No Descafeinados para nada Por favor No Me refiero en el sentido Me refiero en el sentido Domesticado Exacto Vikingos pro Pero que tienen toda la parte De comercio Que no es tan vikinga Seamos sinceros Pero eso Pero ahí está El conflicto de Besten Es decir Tenías tú la parte tradicional Que era la parte vikinga De nosotros somos Guerreros Nosotros nos dedicamos A saquear las costas A vivir el invierno Y cuando llega la primavera A otro saqueo Y aquí Paz y después gloria Y luego está la parte Moderna Que son las de los comerciantes Holandeses Que quieren cambiar eso Y ahí estaba El problema Es decir El conflicto de Besten Era justamente Ese choque cultural Ese choque cultural Entre ellos mismos Que tenían por una parte Muy tradicional Es decir Magia rúnica Piedras rúnicas Rituales vikingos Drákar Y luego tenías Los grandes mercantes Que se dedicaban A traer Especias Sedas Y a comerciar Con otras naciones Y de hecho Había 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 una liga De Besten Que lo que quería Era Entre comillas Civilizar Las tierras más salvajes De Besten Manjerjar Como se pronuncia Sí Y ese conflicto Continúa En esta edición Para los que no Conozcan la ambientación Pues eso Partimos del Terreno de vikingos Que en este caso Pues algunos de ellos Dicen Oye Tenemos que cambiar La estrategia Y ahora en vez de ser Conquistadores por la guerra Vamos a ser conquistadores Por el comercio Y se convierten En la mayor potencia Comercial Coexistiendo Con aquellos Apegados a las tradiciones Digamos Vikingos Prototípicos Que se resisten De hecho en este suplemento Una de las primeras cosas Que te comenta Es que Esta distinción Existe Y en su capítulo La detalla Pero que incluso Al principio Pues colaboraban Que los comerciantes Necesitaban guerreros Que protegieran sus barcos Y esos guerreros Serán los propios incursores Hay un cuadro de texto Que habla de ello Y en este capítulo Lo que hace es jugar Esas dos bandas Hablándote de la liga De Vendel Que es como se llama Esta zona comercial Y sus gremios Por ejemplo Una sorpresa para mí Fue ver que Que algunos gobernantes De los gremios No son necesariamente De esta nación Hay alguna Alguna persona De Avalon Por ejemplo El gremio De las jenny Que son las prostitutas Y también De los vikingos Por decirlo así Y en la parte Más Más crunchy Más de reglas De este capítulo Pues introduce La magia rúnica Que se echaba en falta De la Del manual básico De como los vikingos Utilizan las runas Para Para Hacer magia Definitiva Bienvenida sea También te lo digo La magia rúnica Que se echó en falta Bastante Si 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 Además Yo reconozco Que Que una de mis primeras Campañas En esta edición Me olvidé De que no había En los personajes No jugadores Porque me encajaba También Que luego Cuando fui a refrescarla En el manual Dije Anda Que en esta edición No la hay Y no pasa nada Porque era un penejota Y la sorteé bien Pero luego Cuando sale el suplemento Digo Estupendo Ya tengo El arma Que necesitaba Bueno Y ahora Llegamos A lo que Yo estaba Esperando Castilla 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 es La España Siglos XV Siglos XVI Actualmente Está en un conflicto Y tiene territorios Perdidos Con Montaigne Una guerra Y Y bueno Es decir Tiene cosas muy curiosas Como que tiene ese El muro Que es un montón De fortalezas Que limitan Que limitan Con la parte Ocupada de Castilla Y que Y que Consigue resistir A un ingenio Bastante estúpido Que es Tener preparadas Cargas de De pólvora Para llenar Los mosquetes Lo cual les permite Disparar más rápido Y Y en la antigua edición Porque aquí Si que ha habido Un cambio Gordo Gordo Pero gordo Pero gordo El rey El rey Era un niño Aconsejado Por una especie De inquisidor Y que Cuyo hermano Legítimo Al trono Había desaparecido Y bueno Voy a decir Spoiler Spoiler En la antigua edición Resultaba que El hermano Había sido encarcelado En el penal En frente de Castilla ¿Cómo se llamaba? La buca ¿Puede ser? No me acuerdo Sí Ahora está mucho más lejos No Había sido encerrado En la buca Había conseguido Hacer una rebelión Y había fundado Él una nación pirata Es decir Ole por él Y le había dejado A su hermano Ahí A que redirjara Castilla Castilla me parece interesante Pero me parece interesante Porque creo que Coge Las mejores partes De nuestra historia Las mejores entre comillas La ha mezclado Con ese Cosa que tienen Los americanos Del zorro De México Y tal Y ha creado Un pastiche Muy rico De comer Muy interesante De jugar De hecho El motivo De dejar Y con esto Voy a contar mi anécdota Y os dejo a vosotros Fue que mi personaje De séptimo mar Era un castellano Que cuando hacíamos Cuando se hacían las fichas Se hacía una especie De carta de tarot Y te salían Pues una serie De trasfondos Que tenías que cumplir Y a mí me salió Que era leal a sus amigos Y tenía familia castellana Eso significaba Que tenía primos En todo TEA Y Que leal a sus amigos Es que aunque mis amigos Hagan las burradas Más grandes del mismo Yo siempre los apoyaré Entonces era muy gracioso Como Como mis amigos Me forzaban A meterme en peleas Que yo no quería Simplemente Porque creía en la amistad Porque creía en ese Sentido de honor De caballeros españoles Y todo eso De verdad Que incluso con eso Creo que ha sido El personaje Más divertido Que he llevado Además la escuela De esgrima Que llevaba Era la gallega Que mientras que Todos los demás Se dedicaban Como a bailar A estar en movimiento A tal Estos se dedicaban A parar y a contraatacar Es decir Estaban súper quietos Y es que yo De verdad Lo he disfrutado mucho Yo creo que ha sido Mi personaje más bonito No sé si os ha pasado a vosotros Ya a lo mejor con Castilla Con otros personajes De ese tipo Que han dicho Este es el mío Este es el que quiero Que hacienda a Héroe Y que sea recordado En sonatas Y en cosas así Sí La verdad es que El séptimo más Por como está diseñado Es fácil Que le cojas A precio A tus héroes Y cuanto más Juegas con ellos Pues más Quieres Verlos crecer Y que efectivamente Entren en ese Olimpo Castilla Para mí en esta edición Ha madurado muchísimo Y es Es mucho más Interesante Pero la veo Más cohesionada Menos Menos Estereotípica Si se quiere ver así Todas las naciones Son muy estereotipo Bastante menos Recordemos Todo lo que había De toros En la primera edición Que aquí se lo cargan Cosa que me alegro Porque se metieron En un fregado En la primera edición Que no sé por qué Se metieron Perdona Si De hecho El propio autor En alguno de los suplementos Ha reconocido John Wick Dice Yo había cosas En el suplemento Del nuevo mundo El que hablaremos Dice Yo siempre quise escribir Algo sobre el nuevo mundo Pero no tengo ni idea Así que Ahora que tengo dinero He contratado a gente Que si la tiene para escribir Y esto creo que se nota En todas las naciones de TEA Y en Castilla en concreto Porque incluso Por ejemplo Cuando estaba desarrollando El suplemento El básico en inglés Y luego el suplemento La comunidad inglesa Consultó A aficionados de otros países Sobre determinados términos Para tratar de uniformar El caso más extremo De la edición anterior Para mí era El héroe tipo zorro De la ambientación Que aquí conocimos Como el vagabundo Pues en inglés Originalmente se llamaba El vago No porque quisieran Llamarlo así Sino que la idea Era efectivamente De vagabundo Que camina Pero lo llamaron el vago Y así tal cual Y eso sonaba ridículo Pues aquí se retoma La idea de hacer las cosas bien Y por ejemplo En este suplemento Una de las cosas que te comentan Que yo creo que sí Que es muy español Dice ante un extranjero Todos nos identificamos Como castellanos En este caso como españoles Pero cuando estamos Con otro castellano Somos de nuestro ducado De nuestra tierra Esturiano y argentino Así, ¿no? Pues se nota Que han dado más En la tecla De lo que entenderíamos Por castilla, ¿no? Incluso diría Perdona Pedro Sorprendentemente Al hilo de la política Y que esta es un extranjero Y que esta es una nación Bastante interesante Bastante interesante Perdona acá Pero quiero sacar un tema Antes de irnos de castilla Si me dejas Pregunta, pregunta Yo sé dónde vas O sea, lo siento Pero dónde está La magia de fuego Ya Sí Eso es verdad Que yo Lo comentábamos antes Fue una de las primeras Que fui a mirar Al ver que aquí Estaba la La hechicería Vikinga Digo, a ver si La magia de fuego ¿No? Porque en el En la edición anterior Los castellanos Al principio se decía Que no tenían magia Pero todos nos olíamos Que no era así Y en un suplemento En el de castilla La presentaban Y se llamaba En inglés El fuego adentro En castellano El fuego interior Y en esta edición Pues no aparece La verdad es que No sé si Se la guardan Bajo la manga Para más adelante O Sencillamente Van a quedarse Con castellanos Sin magia Pero es verdad Que es la gran ausente Del suplemento Bueno, igualmente Yo digo a los que Vayan a leer el libro Que no puedes hacer magia Pero te puedes crear Ardillas mecánicas Por decir un ejemplo Sí Sí, sí Han convertido a los castellanos En una potencia científica Con todas las realidades Bueno, bueno, bueno Oye, no está mal También No, no, no Prefiero la ardilla Bueno, como decía Hemos dado un buen repaso A las naciones de Theath El volumen 1 Creo que Esta visión de lo viejo Que he intentado dar yo Y lo nuevo Que Pedro ha explicado Perfectamente Sirve para ver Cómo evoluciona el juego Y me ha gustado mucho Una palabra que has dicho Cómo has madurado Es decir, creo que el juego Sí que ha madurado Ha conseguido Rellenar esos huecos Que tenía Abiertos Poniendo las cosas en su sitio Por ejemplo Desde el consejo El consejo El este de las Genes Las presuntas que están Hechas por una bolognese O lo que hemos visto ahora Y la historia de Castilla Ahora mismo Como decía Taco No queremos dar spoiler Porque sí que es interesante Leerlo Hemos explicado un poco Cómo es Pero es que Queda mucho más por venir Es decir, evidentemente Si pone un volumen 1 Tiene que venir un volumen 2 Y me toca preguntarte Porque a partir de aquí Yo ya no sé nada Yo tampoco Volumen 2 De Naciones de Theath Naciones orientales Rusia Bodache Mangumunidad de Samarta Y alguna más Eysen Las otras cuatro Las otras cuatro Decir que aquí Andamos en terreno Solo publicado en inglés Todo esto De lo que vamos a hablar ahora Son los suplementos Que han ido saliendo A través de ese Mecenazgo inicial En inglés Donde se comprometieron Una serie de suplementos Todavía están saliendo Esos suplementos Que son los que nosotros Estamos traduciendo Y en el mismo orden Por ejemplo Ahora que ha salido Naciones de Theath 1 Pues estamos En un proceso de traducción De este número 2 Que replica la estructura De la anterior Es decir, es un libro De unas 200 páginas Que va presentando Cada nación Tanto en personalidades Lugares Y algún detalle más Y luego trae también Alguna parte de reglas nueva Como nuevos trasfondos Para los personajes O nuevas ventajas En el caso de Eysen Que es la primera ración Pues describe Las distintas regiones De Eysen Las montañas De Dragneisen Etcétera Algunas leyendas De monstruos De Eysen Eysen es la nación De los monstruos Desde hombres lobo A zombies Luego La mancomunidad Sármata Pues nos describe Pues los lugares Importantes De un nivel político Y algunas leyendas También En Usura Pues se resalta El panorama político Que era algo Que quizás En el básico Solo quedaba esbozado Y también se habla De Matuska ¿No? Esta Señora del invierno Que es la que garantiza La magia De los rusos Y en Bodache Pues tenemos Como no puede ser De otra forma Pues las familias Nobles de Bodache Con todos sus Sus nombres míticos Como puede ser Vincenzo Galigari Que es un clásico De la ambientación Y del cual Se ha ido Viendo algunos salpicones En otros suplementos Por ejemplo Como lo tengo fresco En Naciones Piratas Se menciona A personas que recuperan Reliquias para Vincenzo Pues aquí Aparece otra vez Entonces es un suplemento Que si te gustó El volumen 1 Pues el volumen 2 Es lo más De lo mismo En otras naciones De todas formas Se añaden mecánicas Como has dicho Se conservan algunas De las antiguas Porque por ejemplo En Bodache Me acuerdo Que un trasfondo Era que En tu árbol genealógico Había una rama Que se chocaba Con una familia Que era como Era lo peor Es decir Su nombre era Escupir en el suelo Y no sé Si se recupera esa parte No se se recupera Sobre todo porque Era una de las cosas Que me gustaban De la 1 De la primera edición Pues hablo un poco De memoria Pero creo que A nivel de reglas No tenemos Nada en ese sentido De Que sea parte del juego Puede que en ambientación Si se menciona Alguna cosa De este estilo Si comentar Que por ejemplo De trasfondos de Bodache Te incluye Cuatro trasfondos nuevos Un capitán de barco Alguien dedicado Al romance Un pistolero O una bruja sorté Que es la magia Del destino Que no ha sido Entre nada Que me parece Que es un trasfondo Interesante Eres una hechicera Del destino Pero no has tenido Un entrenamiento Formal Y ha sido Más bien Autodidáctica Autodidacta Puedo preguntarte Una cosa más Sobre Naciones de Teat 2 Y seguimos Con el siguiente Es que me lo acabas De recordar En este trasfondo De Naciones de Teat 2 Las brujas del destino Siguen siendo iletradas Para Lo pongo un poco En situación En el volumen 1 Las brujas del destino Veían el destino Podían ver el futuro Pero para que no pudieran No tuvieran mucho poder Los bodacios Las obligaban A no saber leer Y escribir Y había una subtrama Por ahí Justamente con Montaigne Que me parecía También muy interesante No sé si aquí Si sigue pasando Que no quieren Que sepan leer Y escribir Continúa Continúa esa trama presente Y continúan desarrollándola De hecho Hay un apartado De sorté Donde se cuenta Cómo es el entrenamiento Y el estatus social De estas brujas del destino En el panorama Y se habla De esa trama Que tú nos has desvelado Un poquito más Te dicen Un poco De una sociedad secreta Que tiene vinculación Con este tema Y cómo va Además En cuanto a reglas Te habla un poco De cómo jugar Con estas sortes No entrenadas Y por qué es importante Que reciban entrenamiento Bueno Pasamos al siguiente Que aquí ya sí que Nos movemos En En aguas desconocidas Que es El nuevo mundo Había avisos En la primera edición De que algo Se iba a sacar De hecho Mucha gente pensaba Que era Cómo jugar Tus personajes De séptimo mar En leyenda De los cinco anillos Pero Yo era Yo era de esos Francamente Pero se quedó Mira Rokugan Es Rokugan Teat Teat No mezcles Nuevo mundo Estamos hablando Evidentemente De América ¿No? Y qué ofrece Es decir Cómo se llega A este nuevo mundo Y bueno Cuéntanos Cuéntanos Porque no tenemos ni idea Bien pues Este suplemento Y el otro Al que vamos a hablar Son una especie Como Igual que naciones piratas Es expandir el trasfondo Geográficamente Y jugablemente Pues estos lo hacen Lo mismo Si en naciones piratas En el fondo Hablamos de Naciones de mar Aquí ya estamos hablando Del continente del oeste Y lo que nos presenta Es todo lo que Echábamos en falta En la edición anterior La edición anterior Decía vale Esto es una ambientación De pirata Pero nos falta Un continente Del que trae riquezas Del que ha surgido Todo este problema Pues este nuevo mundo Nos lo presenta Y además Fue un suplemento Que llevó tiempo Elaborar Porque querían ser También los diseñadores Cuidadosos Decir también Que esta edición Es hija de su tiempo Por cuanto también Hace un esfuerzo Claro Por ser inclusiva Y en todos los sentidos Del término Por ejemplo En el propio básico De hecho muy inclusiva Claro En el básico Encontramos Excusas Por ejemplo Para que tú puedas Tener un castellano De piel negra O una Hicena Morena Porque te dice Que ha habido Una mezcolanza De sangre Tal cual Y a nivel social Pues está más avanzado Que en nuestro mundo En cuanto a que Pues es habitual Que existan parejas Homosexuales Heterosexuales Y cualquier otra Combinación Y está aceptado Y nadie hace Escarnio de ello Y el propio juego No es algo Que deja en plan Anecdótico Sino que encontramos A muchos personajes Importantes De un sexo U otro O que tienen Relaciones homosexuales Etcétera Pues aquí De eso Pedro Pedro Eso es una cosita De hecho Me parece tan importante Pero que no solamente Queda escrito Sino que también Hay una imagen Vamos a ver La portada misma De Naciones de Teo Sí, por ejemplo Pero yo no Naciones Es que dentro del libro Del libro básico Hay una portada Hay un dibujo En el que Es explícito En el elemento Entre dos hombres Y no pasa nada Dentro de dos mujeres Hay una de cada Sí, es decir Lo que pasa Es que me acuerdo Porque La primera vez Que empiezas A ojear el libro Claro, dices Hostia Hostia Lo que estoy viendo Es decir Se han Se han llegado Y ves que justamente En esa misma página Dice Esto es inclusivo A nosotros nos interesa Contar historias de aventuras Y me da igual Si la aventura Viene de un hombre O una mujer De dos hombres De dos mujeres O de lo que sea Es decir Es una cosa Que está explícita En todas las capas Del libro Desde las ilustraciones A la narración A las aventuras Y me parece Perdona Que se lo puedo añadir Simplemente A quien tenga el libro Que se lea Elaine Y todo lo que hace Efectivamente O sea Y ahí lo dejo Que también la gente Disfrute de ello Y entonces Llegamos a este A este suplemento Y encontramos También eso El propio John Wick Dice Que cuando en el 99 Estaba diseñando el juego Pues quería Hacer justicia Al nuevo mundo Pero no se veía capaz Entonces aquí Está desarrollado Por un equipo De autores Que investigaron Bien En el nuevo mundo Y no lo convierten Quizás en la opción Fácil Que sería En pintarlos Como unos salvajes Sin más Que están siendo Masacrados Y que se defienden O lo contrario Que son orcos Para que ataquen Los héroes del este Sino que nos presentan Sus propios héroes Con sus naciones Que efectivamente Han recibido A los teanos Que los están intentando Conquistar Castellanos Y demás Pero que tienen Su propia historia Y sus propias Tramas Que pueden combinarse Con otros De hecho el libro Habla acerca De combinar Trasfondos De gente De Tea Con gente De Aztlán Que es como Se llama el continente Y te presenta Tres grandes naciones Aquí como los títulos Todavía no están traducidos Voy a hacer una traducción Así un poco chapucera Está la Alianza de Nahuacán Que es un Es un imperio Militar Consagrado A cuatro dioses Luego está Zaskán Que son un montón De ciudades-estado De hecho el propio manual Incluye una hoja De personaje Por decirlo así Para una ciudad-estado Para que tu grupo De juego Tenga digamos Su ciudad-estado En la que participar Y demás Y que está muy vinculado A las ruinas Sirnet Que es una especie De ruinas Digamos de la Atlántida O algo así Que están por toda la ambientación Por resumir Y luego está Curac Que es una nación Que tiene una Una emperatriz Dedicada al Dios de la muerte Y en torno A los muertos O sea que encontramos Tres ambientaciones variadas Que podemos vincular Pues con México Y con otros Otros de los países Del otro lado del mar Y que nos lo Vende Como un nuevo Esto podría haber salido Como un manual básico En sí mismo Si hubieran querido Y se transforma En un manual Con muchísima ambientación Ya os digo En este caso Tenemos 200 páginas Solo Para tres naciones Y con sus propias hechicerías Sus propios trasfondos Etcéntro Luego tenemos también Yo lo voy a introducir así igual Porque todavía no está El imperio El imperio El imperio El imperio creciente Entiendo yo Sí Yo lo entiendo Como el imperio De la luna creciente Sí Que era Que es el Hacia el este De Teaz Es decir Se llega A lo que sería Turquía Todo el tema Morisco Es decir Oriente Medio Y bueno Aquí ya Empezamos a ver Como también Nos traemos Y una Una Reestructuración De algo que existía Porque este también Fue uno de los famosos Libros azules De Teaz De séptimo mar De primera edición Sí Efectivamente Aquí de nuevo Como ocurría en el caso Del nuevo mundo De naciones piratas Nos encontramos Otras naciones Y Pues nos sumergimos En En el oriente ¿No? En esta época Royal Adin Y otras ambientaciones similares Y nos presenta Cinco naciones Distintas Este libro Incluye Pues una ciudad Acestado Que tiene tanto asesinos Como pacifistas Que es Asur Tiene Pues el Una especie de Anatolia ¿No? Que de hecho creo que se llama Si lo voy a mirar Anatol Ahí Que es como Pues la península de Anatolia La sede del imperio creciente Que es el Imperio árabe Por decirlo así Persis Pues que es una Ciudad con vendetas Y cosas así Este libro Reconozco que lo he pasado Muy por encima Todavía no he llegado a leerlo Me estoy esperando a leerlo En castellano Así que se está diciendo Que es un avance De lo que es ojearlo ¿No? Sarmión Que es una Una nación Que se está reconstruyendo Después de la guerra Y luego la que más me llama A mi la atención Que la llaman El octavo mar Porque es el desierto Es la zona desértica Pues con Con los bereberes Y camellos Y todas estas cosas De vivir ahí En terreno inhóspito Y que aquí aparece Pues como si fuera Una nación Con sus tribus Y demás A nivel de mecánicas Pues trae lo mismo Que otras Nuevos trasfondos Algunas escuelas nuevas Algo de magia Pero trae una mecánica Interesante Nueva Que es una mecánica De poesía ¿No? De duelos De poesía Y demás Que es algo Pues muy típico De lo que asociamos A las mil y una noche Me pareció Un detalle Gracioso Volvemos a lo que decías De los minijuegos De John Wick ¿No? Sí, sí, sí Para darle Color y sabor A este mundo A este gran mundo Después del Es decir ¿Qué queda Del mecenazo Original Que se ha planteado Es decir Con Crisis Empire Ahí se acaba ¿No? Pues todavía Todavía deben cosas Sí, sí Más que nada Además comentar brevemente Cómo está el Estado La verdad es que El mecenazo de Séptimo Mar Fue ejemplar En cuanto a que fue De los que más dinero Recaudó en Estados Unidos Y se abrieron Muchísimos suplementos Los fueron desarrollando Con una buena agenda Pero llegó un momento En que Se les hizo bola Y abrieron también Un segundo mecenazo Para hablar de Kitai Que es una línea Independiente Sobre Sobre la zona De oriente Más extremo Lo que sería Japón China Etcétera Que todavía Tienen Muy parada Pero la idea Es un manual Básico Como el de Séptimo Mar Con las mismas reglas Pero desarrollando Esa otra Esa otra ambientación Y de ese mecenazo Original Todavía les quedan Algunos suplementos Por ejemplo Están trabajando En uno de lo que sería El sur del mundo ¿No? Porque si Si Atlán es el oeste Y el Imperio de Luna Creciente es el este Queda lo que sería África Que Se llama Las tierras del fuego Y Y el oro Y el oro Exactamente Y Juraría Que hay algún Otro suplemento más Ahora os lo confirmo Yo Yo por lo que cotilleé ¿Vale? Es decir Fue el que daban Las The Lands of the Gold and Fire Y Secre Societies Que En original Bueno original En la primera edición Era una cosa muy importante Lo que pasa Que a mí Me dio la sensación Que era otra capa Por encima De los jugadores Que ya no era solamente Interacción Sino también Sociedades Secretas Y Sinceramente A mis jugadores Sociedades Secretas No los dejaba No les dejaba Sociedades Secretas ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué? Porque 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 Creo que simplemente Con las naciones Las escuelas de Grima Todos los trasfondos Tenían una capa Tan grande Para De trasfondo Que no les hacía falta Y a alguno le gustaba Yo tenía un amigo mío Que le gustaba mucho La Rosa y la Cruz Es que Era parte de la gracia No Sí Sí Pero el problema Es que Le gestionaba todo Es decir Todos Los jugadores Cuando le cogían No ten en cuenta Que ya tenían problemas De enfrentamientos Nacionales ¿Vale? Es decir Yo soy de Avalon Tú eres de Castilla Este tío es de Besten Y además es de Besten De los vikingos Es decir Es que es locura Y de pronto Le metes otra cosa Es decir Ya no es que tú Y yo sea amor de Avalon Es que Tú eres de Avalon Tú y yo soy de Avalon Pero además de los caballeros de Elaine Y tú eres de La Rosa y la Avalon Entonces ya No, no, no Es decir Nos estamos yendo Por muchos sitios Sociedades sí que están mola mucho Pero de momento Os lo dejo aparte Y vienen Y yo tengo apuntado Que tienen que venir también Sí Pues efectivamente Están esos dos suplementos Y ahora que ya tengo aquí La agenda de producción Les queda todavía Bastante tela Porque Hay un previsto Un suplemento Sobre las colonias Todo esto del nuevo mundo Pero en la zona Digamos Conquistada por Thea El Gossamer Empire ¿No? El Imperio Gossamer Del cual os reconozco Que ahora mismo Es el último suplemento previsto Y van con un retraso tremendo La verdad a este respecto Y Y que bueno Pues que Será parecido a estos últimos Los que hemos ido hablando Y luego tres suplementos Que se centran en ciudades concretas Que lo llaman Cities of Fate ¿No? Ciudades de la fe Y el primero Que además debería Llegar relativamente pronto Es sobre Ciudad Vaticana Y luego hay otros dos Sobre Iscándar Y Cuamontén Esto ya son cosas Que nos cogen Ciudad Vaticana en Castilla Recordémoslo Exacto No Ciudad Vaticana En otro lado Voy Voy a acabar Voy a acabar preguntando Si Es una suposición No creo Si Pedro Cree que van a sacar También un avance De la historia Es decir Estamos en un momento dado Este ¿No? Castilla está invadida Va a haber revueltas En Francia Elaine está ahí Que mantiene el trono Bueno Lo mantiene Vamos a dejarlo ahí Los de Vendel Están un poco Que no se saben Que quieren ser ¿Tú crees que van a hacer Como hicieron En el Almaraque número uno De la anterior edición Y van a decir Y diez años después Ha pasado esto Pues mira Esto es un poco Ley de Murphy O sea Basta que yo diga una cosa Para que suceda Lo contrario Pero mi intuición Es que No vamos a ver algo así O si lo vemos Va a tardar en llegar Y la razón es Por lo que hemos apuntado ¿No? Hay tantos suplementos previstos Que ni los teníamos En la cabeza nosotros Y además Pues la editorial original Aprovecho para Para comentarlo Porque puede ser algo Que a medio plazo Acabe afectando aquí La editorial original John Wick Press Se vio saturada Por el nivel de desarrollo De productos que tenía que hacer Y acabó Haciendo una alianza Con Chausium Que es la que va a continuar La línea Con su supervisión Esto que implica Que están reconfigurándose Ahora son parte De otra empresa Y aunque Se mantienen Los compromisos De publicación Pues puede que Una vez cerrados Estos suplementos Vaya más despacio Para empezar Porque Al abrir ese mecenazgo El que hablaba antes De Kitai De la zona del este Se desbloquearon A su vez Suplementos De regiones En esa zona Con lo cual Hay más suplementos Que tenemos más Que escribir todavía Y antes de que Siquiera Podamos plantear Un suplemento nuevo Más allá de todos Estos previstos Así que yo creo Que la estrategia Que han adoptado En esta edición Es describir Todo el mundo Y a partir de ahí Ver si es necesario Que crezca Hablamos de una línea De más de 10 suplementos Largos De 200 páginas Llenos de ambientación Así que habrá que Ir viendo Cómo evoluciona Yo creo que a corto plazo No lo vamos a ver Quiero decir Que no son suplementos En plan Te hago un suplemento Como si te hago Una hamburguesa Vuelta y vuelta Realmente son Muy estudiados Muy profundizados Corrigiendo un poco Lo que han aprendido O sea No es algo Que tiro Y ya está Sí Efectivamente Que hay un esfuerzo Que quizás En la tradición No se tuvo tanto Por cohesionar Y porque está todo Bien compacto Sí Bueno Me alegra Porque significa Que vais a seguir Traduciendo cosas De ese tipo mar Con lo cual Podremos seguir disfrutando De este magnífico juego De este magnífico mundo Que creo que Merece Darle una gran oportunidad Pedro Como siempre Un placer El tiempo que nos has dedicado De verdad Es decir No sé lo que tenéis Que yo siempre Que tengo que recomendar un podcast Recomiendo primero El de no solo rol Y ahora voy a dedicar A recomendar el de séptimo mar Porque me lo he pasado bien Es decir Es que el problema Es que me lo he pasado muy bien Yo creo que taco también Sí, sí Y por favor Cuando vayáis a sacar El Naciones de Thead 2 O cuando vayáis a sacar El limpiacubiertos de Thead No Podemos volver a quedar Y volver a charlar Un poco De los avances De cómo ha cambiado el juego Y de todo eso Porque bueno De verdad Yo soy un enamorado Y me gusta mucho Taco ¿Algo que decir? No, no Simplemente Por concluir Que Pérez Reverte Da lo que ya A este suplemento Porque tiene los tercios Como Ya está Sin duda Sí, sí, sí Y bueno Pedro ¿Tú algo que quieras decirnos? O insultarnos Porque a lo mejor Te hemos puesto En un brete terrible Nada Yo agradeceros Al Cornetín Como siempre Que tenéis hueco Para nosotros Yo me lo he pasado estupendamente O sea Me invitáis A estar aquí hablando De un juego Que me encanta Y de toda la línea Que de hecho Pues eso Hemos acabado Y me voy con ganas De tengo que cogerme Estos PDFs en inglés Que tengo del mecenazgo Y echarle un ojillo Porque cada vez que Veo el PDF del nuevo mundo Me pone ojos Llevo esperando A que esté en castellano Pero no sé Siempre Tengo una pila de lectura Ahí que Que habéis conseguido Que Septimo Mar Se me vuelva a colar Como siempre Y nada Pues encantado Pues tanto Cualquier miembro de nosotros Con el que queráis hablar O conmigo Si es Septimo Mar O lo que sea Estamos encantados De venir aquí A pasar un ratito Con vosotros Gracias Pues nada Muchas gracias Y os dejamos Un poco En este verano En el Septimo Mar Estupendo En el Septimo Mar